Hola, soy Perpetuo Lentijo, decano en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía de UAY. Y en este caso me dirijo a los profesionales universitarios graduados de todas las carreras que deseen, además de ejercer su profesión, dedicarse a la tarea docente. En nuestra universidad ofrecemos el profesorado universitario para la educación secundaria y superior en el cual a través de un trayecto corto de tres cuatrimestres cualquier graduado universitario puede capacitarse con las mejores metodologías para ejercer la docencia en el nivel secundario y superior universitario y no universitario. En 2021 te esperamos en UAY para iniciar juntos este nuevo trayecto.